Con tu su intento de paz Entre los dos existe el mar Y he de reconocer que todo aquello fue inmortal Como el mar Dime lo que darías por la sensación De una ilusión en tu alma Desintegrar a tus dudas Como evadir la realidad Y sin pedir ayuda Sigo tus pasos sin mirar atrás Mirando al mar Dime lo que darías por la sensación De una ilusión en tu alma Dime lo que darías por perder tu corazón El calor en tu interior Es una voz que grita mi nombre Dime lo que darías por la sensación 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 Dime lo que darías por perder tu corazón Dime lo que darías por la sensación El calor en tu interior Es un amor Un clamor El calor Es un amor Es un amor Que grita mi nombre ¡Hombre!